Bueno, Roberto Ángel Salcedo ha sido tendencia desde ayer hasta hoy, sigue tendencia en Twitter, por unos comentarios que ha dicho, y que lo único que a mí se me ocurre pensar es que la gente inconscientemente está acostumbrada a la hipocresía de los políticos. Entonces, en la pregunta que le hicieron a Robertico era sobre qué tú piensas de las críticas que te hacen, y Robertico dice, bueno, esas son personas que hay que agradecerle porque se toman su tiempo, que aún no teniendo datas para sus redes sociales van y compran un paquetico para criticarme a mí, eso yo se lo agradezco. Y doblemente, dijo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, la tendencia ahora, se ha hecho tendencia porque las personas empiezan a decir que fue un comentario discriminatorio y todo eso, clasista, pero lo que no sabe la gente que está comentando eso y criticando a Robertico por eso, es que inconscientemente ellos están exigiéndole a Robertico que como es político, debe tener un discurso hipócrita, ¿me entiendes? Hacia las clases, hacia esos que no tienen para comprar, hacia esos que tienen que comprar paquetico. Comprar paquetico, sí. Como tú eres político, tú tienes que decirnos mentiras, o sea, tú no puedes tocar esas clases, los pobres, tú vives para los pobres y te desvives por los pobres, eso es lo que pasa. O sea, así que ese tipo de comentario, yo, más bien, o sea, diría lo mismo yo. A mí me parece un comentario de un Melesio Morrobel refinado. Repite otra vez eso, por favor, repite otra vez, porque pareció otra vez lengua. Me parece el comentario de un Melesio Morrobel refinado. Que tiene más de 40, sabe de lo que estoy hablando. Claro. De ese personaje mítico que decía Freddy Vera Goico, que era un candidato presidencial y que decía honestamente a que iba al poder. No lo digo porque él esté haciendo actos, robando en el PROPEP, donde está ahora. Yo lo digo porque no oculta, no oculta quién es. Roberto Ángel Salcedo es un tipo clasista. Roberto Ángel Salcedo tiene talento para comunicar, porque tiene años, tiene talento. Él es un muy buen entrevistador. Talento. Bueno. Es un gran comunicador. Tú no crees que tú te exagerando. Ni entrevistador que todos nosotros aquí. Sí, pero yo no creo. Él es muy buen comunicador. Ni entrevistador, ni comunicador, ni presentador. Ni nada de eso. Ni presentador de radio show, ni lo que tú quieras. Ni nada de eso. Yo no me vendo como eso. Yo no me vendo como eso. Pero yo no me vendo como eso. Yo no me vendo como eso. Por ejemplo, yo sí me vendo como preparador físico. Yo soy el mejor. En eso sí. Yo sí me vendo como preparador y soy el mejor. Mira, una cosa es exagerar y otra cosa es ponerse de lambón. Él sí se vende como presentador de televisión, como supuesto director de cine, que es nefasto, que es asqueroso. Es otra cosa. No, 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 no. Él se vende así. A mí no me hable. Señores, el papá tiene la vida entera tratando de convertirlo en comunicador. Un estreché de mira complicada. El papá tiene la vida entera tratando de convertirlo en comunicador. Y no ha podido. En mi cabeza hace un show de que Robertico es un talento. Ya cállense, cállense. No, no, qué tal. Yo no le interrumpo generalmente. La tiene contra Robertico el charro. El punto es que Roberto Ángel Salcedo ha demostrado que es un buen comunicador. Ahí va a seguir hablando. Es un buen entrevistador, pero es un tipo de eso. Clasista no tiene ese charm con la gente. La gente quizá lo saluda y o sea por osmosis, ¿no? Tiene toda la vida trabajando en este medio. Hace películas. Edwin, Edwin. Ha conocido programas populares. Edwin es clasista, todo lo que tú quieras. Y aún así lo quieren. ¿Quién? ¿Quién lo quiere? Además de este Lambón, ¿quién más lo quiere? La clase que él va dirigido, todos sus programas. Los popis. Sí, los popis. Lo quieren. Lo quieren y eso es un logro que él ha hecho. Siendo clasista, que esa clase lo quiera. Lo quiere. Es un gran comunicador. Porque sus iguales son un gran comunicador. Sus iguales no lo quieren. Sus iguales no lo valoran. Pero estamos hablando de un tipo que si es clasista y estamos de acuerdo. Ni siquiera buenos entrevistadores. Ni siquiera buenos entrevistadores. Estamos de acuerdo con lo que es clasista. Y si a esa clase que él discrimina lo quiere, entonces es un gran comunicador. Claro que sí. No es un gran comunicador. A esa clase lo va a visitar el barrio. No es un gran comunicador. Lo va a visitar el barrio. Y ya yo, Dios. ¿Qué Dios? Pero por Dios, claro. Dios. ¿Lo hace en acera? Camina, camina. Yo les voy a contar. Camina, así en el aire. Muy popular en la clase baja, Robertico. A ustedes les voy a contar, queridos amigos, les voy a contar a lo que yo viví y presencié en mis cinco sentidos. Estuve cerca de una hora y media en una plaza comercial que se llama Galerías 360 hace un tiempo. Y resulta que coincidió con que la producción de Robertico y Robertico estaban filmando una película ahí. De repente yo veo ese aparataje de que la gente empiezan a echarla para allá, la seguridad y todo. Déjame ver quién está ahí y yo me topo con Robertico de frente así, hasta chocamos porque yo me intermetí, chocamos y va. Veo que gente, el fotógrafo, el camarógrafo, el asistente, todo el mundo que trabaja ahí empieza a armar la escena. El director de escena, el floor manager, todo el mundo estaba ahí. Y el señor se va porque había como una telita, una negra donde estaba el monitor y el señor estaba sentado en una silla. La gente que les estoy diciendo estaba preparando la escena. Termina de preparar la escena, ensayan el diálogo, el texto y la fregada. Entonces lleva al asistente, señor, ya venga. Ya está todo listo, ya está todo listo. El señor director está allá, metido para allá en una cosa negra ahí. Y entonces hay otra persona que dice, silencio, por favor, vamos a grabar. Tres, dos, uno. Y el supuesto director nada más dice, acción. El supuesto director. Yo dije, bueno, a lo mejor es una escena, ¿no? Solamente una escena que el director va a hacer eso, ¿verdad? Espérate, 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 espérame. No venga a querer recoger el cable ahora. Que después, después voy a caer, después voy a caer, oye, después voy a caer, después voy a caer en lo del presentador. Tres minutos hablando una mierda. Después voy a poner un ejemplo que también viví en Colorvisión. Pero termina este, termina este, termina este, termina este, termina este, por favor. Entonces yo dije, bueno, puede ser solamente una escena que a lo mejor el señor ya puede estar cansado, ¿no? Ah, no, pero me enteré en ese momento que acababan de iniciar la primera escena que iban a grabar. Termina la escena que no duró más de un minuto, era un diálogo rápido. Corte, queda. Eso es lo único que hizo el señor director, el famoso. Al que te le hambre. Gran director de cine. Dijo, bueno, déjame quedarme aquí, voy a seguir a ver cuántas escenas grabaron. Suelta que el vivo antes de grabar, que el vivo a defender. Grabaron cuatro escenas, grabaron cuatro escenas. Las siguientes se mueven, se mueven de locación a la tienda de enfrente. Tienen todo el equipo, agarran la cámara y hacen todo su movimiento. Todos los técnicos, los drama, todo el mundo va para allá. Y el señor va y se siente en su silla blanca donde hay un cuartito con tela negra que hicieron ahí en Mimo Galerías. Yo me estoy observando cómo empiezan a enseñar la escena, vuelve todo el mismo show. Va el asistente del señor director, señor director venga, porque así le decía, señor director ya está listo todo. Va el tipo, se asoma al monitor, el otro que estaba al lado, silencio por favor, tres, dos, uno. Acción, porque además no sabe ni gritar acción. Oye, se roda la escena, no se corta. Termina la escena que duró un poquito más porque el diólogo era más largo. Corte, queda y vuelve y se va para allá otra vez. Vuelve, cambia la locación, pero al otro lado de donde están los lados bunkers. Se tardaron mucho más tiempo en cuadrar la escena de allá. Y yo me quedo, espérate, yo me quedo. Las cuatro escenas, las cuatro escenas que grabaron ahí, el señor director nunca estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Y el señor director nada más se presentaba para decir, acción y queda. ¿Eso es ser un director? Eso es un director. Espérate, espérate, eso no es ser un director. No es un director. Yo estoy hablando de un presentador. Y entonces, espérate, eso sucedió como director, que no sirve para nada. Un director de cine no hace eso. El director está pendiente absolutamente de todo. Y él ordena donde quiere, la cámara, la luz, la vaina, todo. Ordena absolutamente todo, porque su cabeza ya está como va a plantear la película. Antes de grabarla, un buen director ya en su cabeza recorrió la película de dos horas. Ya sabe cómo lo que tiene que hacer. Ese señor no sirve para ser director. Un día me fui a Color Visión, porque yo trabajaba ahí con Nuria. Y bueno, entré a ver cómo estaba su baile. Y lo mismo, ah, que llegó Bulín. Y dice él en el camerino, en corte comercial. ¿Y? Llegó Bulín. Le dicen, le informan que llegó Bulín. ¿Y? El presentador, el supuesto presentador, el presunto entrevistador. Llegó Bulín. Esta estrella de la comunicación que promueven es todo. Llegó Bulín. Entró. Lo saluda. No le dice más nada. Se sale del camerino y se va para el set. A Bulín lo está maquillando. Ni siquiera tuvo la amabilidad de saludar, de hablar. Vamos, seré todo. Eso no es un presentador. Ni mucho menos entrevistador. ¿Y la entrevista? ¿Cómo salió la entrevista? Horrible, porque no deja hablar. Se ríe. Hace una pendejada que no sabe ni entrevistar. No sabe entrevistar. No sabe entrevistar. No sabe entrevistar. No sabe entrevistar. La pendejada que él dice, nada más le gustan a Edwin. Roberto Ángel te saca la verdad. A ti te saca. No, a ti la verdad a ti te sale. No tienes que entrevistarte. Y dígame usted. Y dígame usted. Y dígame usted. Y dígame usted. Además, no sabe ni hablar. No sabe ni hablar. No sabe hablar. Dígame usted. Así le dice a la gente. Sobre todo a Casablanca. Dígame usted. Dígame usted. Así hable y míralo. 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 Ni siquiera pasó por la escuela del conde. ¿Cómo se llama? La de conducción de vaina del conde. La escuela de... Que te enseñan a modular, que te enseñan a hablar, que te enseñan a pronunciar la palabra. A ver, mírate, mírate. Dígame, ¿cuánto cuesta ese pantalón? Dígame usted. Aprende a hablar primero. Aprende a hablar. Una dicción, pronuncia las heces, las heces. No importa que seas dominicano. Hablar con el charro de vaina. Haz la cosa bien. Coge clase de dirección. Y si vas a ser cinematográfica. Y de presentación. Dirección de escena. Y de presentación, de locución. Y de esencia. Tienes que modular bien la voz. Hablarme de que un buen director y presentador, por Dios santo. Tienes que modular bien la voz. Hay que hacer todo bien. Ok, ¿quién toma el turno, por favor? Ya, ya me toca a mí. Ya, dale, por favor. Y tú defiéndete. Este güey tiene buena batalla y tú ni dices nada, güey. No, lo que pasa es que el olambón no se lo va a quitar nadie. Ni yo, ni nadie. Él vino así de fábrica. A mí me da la impresión de que estos dos... Miren, señores, miren, miren, miren. Si bien... Un contrato, una vaina para que le dejen grabar una película. Si bien Roberto Ángel no sirve. Y mira que el papá se fajó. Oíste. No veo la diferencia del papá del hijo, ¿ah? Por falta de esfuerzo. Por falta de esfuerzo no fue. El papá era buen comediante. En este caso, en particular, en este caso... Pero Roberto Ángel no es comediante. Pero el papá tenía un talento de algo. Él no tiene talento de nada. Pero lo primero que él hizo fue comedia. La cosa de Robertico era comedia. Pero dirigir comedia no es ser comediante. No, no, no. No estoy hablando de... No, es que el comediante no dirige comedia. Dirigir comedia no es ser comediante. No es director. Bueno, sigue, sigue, sigue. Te decía. Si bien el individuo no tiene nada muy importante que sacase. En este caso, en particular, ahí no hay clasismo ni más nada. ¿En qué caso? La gente, en este caso, no se acuerdan ya que estábamos hablando de un comentario que él hizo. Sí. Para recapitular de lo que llegaron ahora, Roberto Ángel hizo un comentario en el que agradecía a la persona que pone en paquetico para criticarlo. Bien, resulta que la mayor parte de la población sí es la que pone en paquetico. Así que lo más probable es que quien sea que hable, comente o critique, esté con un paquetico. Mucha de la gente que están viendo este video lo están viendo con un paquetico. Entonces, todo el mundo maneja paquetico. Entonces, no hay que volverse loco. Por eso no es un asunto de clase. Yo conozco personas que ganan bastante mejor que Roberto Ángel, que usan paquetico. Bien. Ahora, lo que el charro acaba de escribir es el... Charro bachatero, por favor. El charro bachatero. Más respeto. Más respeto, claro. Charro bachatero. Por favor. Con mucha honra y orgullo que soy bachatero de corazón. Sigue. Charro bachatero. Robert Digo está complicado. Me encanta mí seguro. Robert Digo está complicado. El charro bachatero describió todo el protocolo que hace un director en un rodaje de películas. No, no todo. Eso es lo que hace un director. ¿Qué? ¿Namás decir acción? Eso no hace un director. Eso no hace un director. No me vengan a mí. Hablanme el disparate porque si algo se es de eso. No me vengan a decir que un director solamente va y dice acción. Olvídate de eso. Los mejores directores. Olvídate de eso. Los mejores directores, eso es lo que hacen. No, negativo. No, no. No sé lo que hacen. ¿Tú sabes por qué? Negativo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Negativo. Ah, bueno, pero... Yo vi trabajar a González. Yo vi trabajar a González Iñárritu, por ejemplo. Yo lo vi trabajar y no es así. Yo lo vi en México en una locación igual de accidente en Santa Fe. En un centro comercial. Y él estaba pendiente de todo. Oye, oye, ese señor estaba pendiente de todo. La cámara la movió dos centímetros porque cuando llegó no le gustó el cuadro. Y le dijo, muévela un chin para la izquierda. Luz, yo no quiero esa luz. Está muy vaina. Vaina. No, agárrenle bien la corbata. Tal vaina. Ponte allá el diálogo. Oye, estaba atento a todo. No me venga a mí a decir vaina. No, no. Es una forma de rodar. No me venga a mí a decir que un director solamente rodar. Sí, la forma en la que el director dirige. Oye, 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 el mediocre director en una silla blanca cogiendo aire y que todos los demás pendejos armen su trabajo. Sí, de verdad. Armándolo como le dé su gana. Hay 300 personas haciendo una escena. 300 personas hablando en una escena. Este tema es un aufragio para acá. No puede llegar un tipo. Si tú me dice yo te pido. No puedo llegar un tipo. Este tema es un aufragio. No es que no pueden justificar una vaina que no es así ni que decir. Acción. Pero déjame hablar. Porque tú no lo has dejado hablar. Pero tú no lo has dejado hablar. Que me da coraje. Ok. Lo que tú acabas de decir es, primero cada quien tiene su estilo de dirigir, ¿verdad? Pero el hecho de que el director que está pendiente, no es que esté pendiente a todo, sino que está metido en todo en el rodaje. Sí. Eso no lo hace un buen director. Sí, lo hace un buen director. Sí, señor. No lo hace un buen director. Sí, señor. Sí, lo hace un buen director. Porque un director no solamente es saber poner la cámara. Un director es todo. Un director está metido en todo. En todo. Y el peor director de la historia. Es una película, porque es su película. Es su película. Y concibe en su mente la película el director. Por eso dice siempre en los titulares, película B, va a vaina. No, no me vengas a decir que no. Pero es la verdad. Es la verdad. El director concibe en su mente la película y tiene que realizarla. Él describe lo que él quiere al director fotográfico. El director fotográfico tiene que encontrar la imagen. Todo. La que quiere. El director lo mira y ve si eso es lo que él quiere. ¿Qué quiere? No lo que diga el camarógrafo. Ahora, la función del director fotográfico es llevar ese cuadro a lo que el director pidió. Maracayo, explica ahí. Igual con el sonido, edición y todo. Maracayo. El director es el jefe de una serie de directores. El director. Es jefe de una serie de directores. El director de fotografía, director de diseño, director de locaciones, director de casting, en todo eso, de los cuales esa gente tiene que hacer su trabajo. Cuando se llega al rodaje y tú ves a un director encerrado en un cuartico negro, que es lo que tú decías, en ese cuartico negro hay un monitor y ese director tiene un comunicador aquí. Y por esa vía es que él se va comunicando. Porque hay directores que dicen, bueno, no, yo la escena prefiero verla en vivo. Tim Burton no usa, por ejemplo, monitor. Monitor, ok. Pero hay otros directores que prefieren verla en un monitor. ¿Por qué? Porque un monitor es que la gente la va a ver. Por ejemplo, yo prefiero verla en un monitor. Porque es la experiencia que vive la gente. Pasa conmigo también. ¿Tú me entiendes? Si tú lo ves en vivo, hay mucha distracción. ¿Por qué tú no vas a ver la escena? Tú vas a ver muchas cosas, tú vas a ver la luz y tú vas a ver vaina. Pero ya es un estilo, ¿no? Entonces, Robertico, lo que acaba de decir él, maneja el protocolo de ver la escena y dirigir la escena desde un monitor. Por favor, él tiene su comunicador aquí. No, no tenía ni un monitor. ¿Ahora? No tenía ese día. No tenía ni un chicharo, no tenía nada. Y tenía que tener un audífono. Audífono sí. Audífono se lo puso, pero no tenía. No tenía. El audífono lo tenía para escuchar el diálogo. Muy bien. De la escena. No se estaba comunicando ni con su asistente, ni con el director de fotografía. Los directores tienen un mínimo de tres asistentes. Tres asistentes. Que van a hacer ese trabajo. Hacen el trabajo por él. Por nómina. Les pagan para eso. Hacen el trabajo por él. No es contigo que estoy hablando, Lambón. Hacen el trabajo por él. Sí. Le pagan para estar en el campo, en la escena. No, no. Pero para hacer el trabajo por él. Aprende, insultador profesional. No es que sea por él. Es para que realicen lo que él encarga. Es que no saben nada de un rodaje. No saben nada. ¿Y él te dice qué? Es que no sabes tú. Es lo que dijo ahorita él. Es que no sabes tú. Yo sé eso. Porque él también es directo. No, es lo mismo que hago yo. A mí no que hago yo. No, película no, pero sí he dirigido documentales. Esta es la quinta pata. No voy a despedir nada porque es tu naufragio. No voy a despedir nada porque es tu naufragio.